Hoy mi rutina es 4 horas de gimnasio ¿4 horas de gimnasio? No estaría acá, negro, estoy muerta ¿Te interesa lo que dije? Ahora comienzan los 5 edición Ah, no, ah, estaba bien Tenemos a Jennifer López con Marc Anthony con No me ames A mí sí me ame A mí sí me ame Mejor beso Algún detalle, llábanas blancas, la luna brillaba ¿Qué estás hablando? Este hombre toma ¿Qué es esa noche de mierda que me estás escribiendo? Para vos que estás ya cansado de la vida Y te querés ir a dormir A mí me gusta salir, Charlie, sorry Gracias, Lali Se vienen las confesiones ¿Qué confieso? ¿Qué confieso? Y tenía un diente de mentira Aunque no lo puedan creer ¿Ah, yo tenía el puesto número 1? Sí, sí, sí ¿Qué amores, chicos? Digo, ¿quién será el puesto número 1? No me pongan... ¿Qué hacemos? Está perfecto Qué bueno Tiempo rico Tiempo rico